Es una persona más mayor, pero que sí quiere sentir como que todavía está en los 20, digamos ya hay 35, 40 años o más, pero que sienten que todavía están en los 23, 24, quieren hacer cosas de chavos. Los chavos rucos quizás son las personas que ya están un poquito más grandes, como de los 40, 50, que se quieren vestir muy juveniles, que aún van a antros. Personas arriba de 40 años prácticamente que viven fronteros y siguen en la fiesta, e independientes muchas veces o la mayoría de veces. Los chavos rucos son personas que se supone que deberían estar en el estereotipo de adulto serio, pero siguen enfiestando, pasándosela, no sé, tomando cosas así. Somos la generación X, los nacidos entre 1965 y más o menos se calcula a finales de los 80. Nos descubrimos con las redes sociales y que de repente tiene gustos como de chavo, o sea que ya estamos empezando a acercarnos poco a poco a la tercera edad, pero que tiene gustos muy juveniles porque todo lo que nosotros hicimos sigue vigente. Gusto por lo vintage, que es lo vintage, gusto por las caricaturas, los cómics, todo lo que son los dibujos animados, cómics, caricaturas, mangas, etcétera, etcétera. La indumentaria, a lo mejor comportarse como joven porque ha sido eterno ese ambiente juvenil que creamos, ha continuado. La música y la fiesta Quizá la buena música Probablemente tomarse las cosas más a la ligera Siento que su música se le sigue muy arraigada y la música estilo ochentas, noventas, es algo que ellos todavía es lo que quieren escuchar y van a Patrick Miller y la cosa así. Y siento que es lo que también la mayoría de nosotros también seguimos escuchando, o sea, tal vez no escuchamos así regularmente, pero de que las conocemos, conocemos y no las sabemos.